Hola niñas, en el video de hoy quise hacerles un maquillaje muy diferente, pero muy diferente, algo que no hubiera hecho nunca porque llevo haciendo muchos looks cafés y ya estoy como aburrida conmigo misma porque me parece terrible aunque yo sé que son los que más gustan porque son los más fáciles de hacer y los más versátiles porque los puedo usar para cualquier evento pero yo ya estaba aburrida de mí misma, suelo coger todos los cafés, entonces dije vamos a hacer algo hiper mega diferente hoy hice un cut crease morado con rosado y le eché escarcha azul, si eso no es diferente, no sé que es diferente yo sé que este tipo de maquillaje no es para todo el mundo, pero quería hacer algo raro, como variar en el canal y no siempre tener el mismo look café, así que si quieres saber cómo hice este maquillaje, entonces sigue viendo el video lo primero que voy a hacer como siempre es poner prebase, voy a enfocarla esta vez más en la cuenca hacia arriba ahora voy a tomar una sombra color vainilla mate para sellar esa prebase voy a utilizar este lápiz morado, el tono es purple o violet, que también dice acá, de wet and wild él es súper cremoso, se desliza muy fácil, tiene un pigmento muy bonito y con esta voy a definir la cuenca o el cut crease para que me quede la base de la línea estoy haciendo una cara súper chistosa ahora voy a tomar una brochita en punta y voy a difuminar ese producto en crema, esa línea ahora voy a empezar a utilizar una sombra en crema blanca, yo estoy utilizando el Jumbo Eye Pencil de NYX en el tono Milk y este me va a ayudar a potenciar ese color pastel del rosadito, entonces lo voy a aplicar por el párpado móvil sin tocar lo que ya aplicamos arriba, entonces con mucho cuidado y ya teniendo eso puedo empezar a aplicar el rosado mate que viene en la paleta ahora voy a utilizar una sombra bien chiquitica y bien delgaditica, casi como si fuera un pincelito para pintar y tomando el color Candid Violet de la paleta voy a empezar a pasar sobre la línea moradita que ya pusimos con el lápiz y con una brochita angulada voy a perfeccionar la parte de adentro para que se vea más finita, más pulida ahora voy a tomar este color capecito que se llama Salted Catamble con una brochita para difuminar pequeña y voy a mezclar ambos colores pero voy a ir difuminando hacia arriba y sobre eso voy construyendo con un poquitico más de morado la intensidad que prefiera con ayuda de la brochita angulada voy a perfeccionar la forma externa de ese cut crease y ahora voy a utilizar el tono Champagne Truffle para iluminar el arco de la ceja y la esquina interna de lo y ahora voy a pasar a hacer el delineado en gel con el delineador Inglot número 77 y pongo delineador en la línea de agua voy a poner las pestañas postizas y regreso para mostrarles el resto de los ojos para el parvado inferior voy a tomar el mismo lápiz que utilicé para crear la cuenca definida y lo voy a poner bien cerquita a las pestañas y con una brochita angulada y la misma sombra que utilizamos en la cuenca voy a pasar sobre esa línea y a difuminarlo para que quede más ahumado ahora voy a tomar un delineador glitter de NYX en tono azul y voy a hacer una línea paralela a la que pusimos en el parvado superior para que se vea así me parece que queda súper bonito y es diferente a lo que he hecho hasta ahora entonces vamos a probar a ver qué tal para los labios voy a utilizar un labial de Bisú en el tono 88 y esto ha sido todo por el video de hoy este ya es el look terminado, espero que les haya gustado es la primera vez que me animo a hacer algo con glitter azul porque para mí es como muy difícil, yo soy muy de tonos cafés, muy neutros, muy smokey eye y paré de contar pero sí es cierto que a veces hay que animarse con cosas diferentes no siempre hacer el mismo look y quería hacer algo, desde hace rato tenía ganas de hacer algo que mejor dicho que nunca se me hubiera pasado por la cabeza entonces creo que este look me salió bastante diferente como siempre en la cajita de información les voy a dejar la lista de productos que utilicé en el red en el que los utilicé y si te gustó este video no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal tenemos video nuevo todos los lunes y jueves así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos chao y es uno de esos días en los que el universo parece que me estuviera diciendo no grabes, no grabes los lentes no me enfocan entonces cuando cierro este ojo para maquillarlo no veo una mierda tengo el pelo hecho un desastre, Dios sabe por qué, yo no ese ángulo es muy raro pero vale la pena probarlo le metí las uñas al delineador si no fuera porque tengo los labios tan resecos este labial se vería precioso estoy mirando hacia atrás a ver si me estoy desenfocada lo logré finito